¿Qué es lo que dice esta tipa nueve? Tranquilo que se mi loca Si salimos del manicomio mami Tú y yo tamo en corolla Yo tengo mi loca Yo tengo mi loca Yo tengo mi loca loca Yo tengo mi loca Yo tengo mi loca loca Yo tengo mi loca Tengo, 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 tengo Yo tengo mi loca Tengo, 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 tengo Yo tengo mi loca Yo tengo mi loca Frío como nevera ne doca El palomo que se cruce yo le rompo su boca Rabiosa en la cama siento Cómo me sofoca pa' rabiosa en la cama siento Cómo me sofoca pa' rabiosa en la cama siento Cómo me sofoca pa' quitarme de mi loca Mato el que me haga la coca Y no hay cotorra que a tu mujer la cojo pastura Me llaman que es mi loca Ahora voy a hacer mi plan Llegan los malos cojitas del coro Puerto pa' los monos Mujeres vagamundas pa' que tú no te confundas Yo ando con mi loca porque yo tengo la funda Funda, funda Llegan los malos cojitas del coro Puerto pa' los monos Mujeres vagamundas pa' que tú no te confundas Yo ando con mi loca porque yo tengo la funda Funda, funda Si salimos del manicomio mami Tú y yo tamo en coro ya Yo tengo mi loca Yo tengo mi loca Yo tengo mi loca loca Yo tengo mi loca Yo tengo mi loca loca Yo tengo mi loca Ya tengo mi loca Ella es rap y no boca La única maluca que a mi me sofoca Ella te la para cuando tu le focas Y pone lo de ella cuando ella le toca Oye breo Llega como tu jeba yo la veo Tirando por el pin pa' que le despila de deo Si tú estas loco Por manga con mi loca Se te ve y se te nota A tu jeba yo le puse un gol Y se puso de chimosa Y se lo dijo a mi loca Llega lo malo cojita del coro, puerto pa' los monos, mujeres vagabundas pa' que tú no te confundas, yo ando con mi loca porque yo tengo la funda, 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 funda. Llega lo malo cojita del coro, puerto pa' los monos, mujeres vagabundas pa' que tú no te confundas, yo ando con mi loca porque yo tengo la funda, 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 funda. Si salimos del manicomio mami tú y yo tamo en coro ya, yo tengo mi loca, yo tengo mi loca, yo tengo mi loca, loca, yo tengo mi loca, yo tengo mi loca, loca, yo tengo mi loca, yo tengo mi loca, loca, yo tengo mi loca, loca, yo tengo mi loca. Tengo, 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 yo tengo mi loca Tengo, 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 yo tengo mi loca El dúo sencillo, el dúo más sencillo Con el Jerry El dúo sencillo con el Jerry Willow, Jango produciendo, Asilo Studio Wiggy La Rabia, Emilio Jen, Manoelcito Tomás Jamielcito Cotice, Emilcito Fresh Baby Barbell Show, Jeroel Vice El dúo sencillo otra vez